Courtois, Juanfrán, Miranda, Godín, Filipe, en el medio Arda, Gaby, Mario y Coque, y arriba Costa y Falcao. Yo digo que ellos son mejores que nosotros, sin duda que son mejores, pero a un partido todo es diferente. Tenemos que hacer un partido rápido, un partido de buena tenencia de pelota, poder explotar los dos delanteros que tenemos centralmente, y eso generará obviamente más posibilidades para nosotros. Un partido respetando cada uno sus características de juego. Seguramente que el rival tiene una velocidad de tres cuartos en adelante, que con espacios se hace difícil de sostener. Me imagino que el que logre tener mejor conexión entre la parte del medio campo y la parte ofensiva, evidentemente estará más cerca de la victoria. Hoy el equipo ha construido una temporada muy buena, ganando la Supercopa Europea, estando tercero en la Liga, compitiendo con Barcelona y Madrid por bastante tiempo en el año, y presentándose en una nueva final. Creo que todo eso hace de que aquel día que empezamos en San Rafael a trabajar en la pretemporada, venga un poco a la memoria, y bueno, los chicos estén en el lugar donde se empezó. Yo creo que hablar en este partido a veces cuenta poco, sí cuenta lo que uno vive interiormente, y qué mejor motivación que el partido que tenemos por delante.